Buenos días familia, nos vamos de pesca, aquí estamos el grupo de técnicas de pesca y más, tenemos un barquito por aquí, otro por allá y tenemos otros en el agua esperando ya, un jet ski, para allá tenemos a Dennis Provenza, a Hector, Justo, René, tenemos tremendo piquete aquí cabrón, nos vamos para el agua un piquete de barco y tenemos unos barcos que están afuera allá que llegaron más temprano, la marina está prendida porque el tiempo está bello, vamos para el agua, a veros miren como está la cola para la cañada, que clase cantidad de barco por ahí para allá, miren eso, y lo que ha salido por ahí para allá ha sido candela, de hacer más va a estar infectado de barco, miren eso, ahí está el Batman como con tres barcos más rabos, familia, escuchen esto bien claro, estamos en Crandon Park, aquí la salidita, aquí saliendo Crandon Park, aquí donde está el Batman, a lo mejor ahora no lo van a conocer bien porque el barco es nuevo, tienen un barco diferente, el barco es un poquito más grande, más bonito, mirenlo bien aquí para que lo conozcan, ahí está el hombre repartiendo la carnada, ahí tenemos a la gente técnica, miren el barco para que lo conozcan bien, siempre fíjense en las huellas anaranjadas estas con el barco blanco, ese es el barco que queremos buscar para la carnadita buena, miren para acá, aquí ya tenemos mis chicharritos, ahora cojo una sartillita y nos vamos ¡Buenos! Ahí está el animal, mira, el Dennis partió en el gym, un snowy grupo, caballeros, miren para allá, ahí tenemos la primera captura, un snowy grupo, un pesquerito que tenemos bueno aquí, pero hay mucho aire, nos vamos a mover, ¿Cuál premio se llevaba? El primero de todos los premios, ya ganaste, recoge la barra, se va a mover, más bajito, mucho aire, vio, no, no, es una corriente más grande, no, es la... Bueno familia, vamos a hacer las cosas, las malas ahora, no querían portarse bien, vamos a darle a las malas, vamos a pularnos que está muriendo el terquero ya, Vamos a hacer las malas, vamos a poner el chicharrito, una en la naricita, una en la colita, Vamos a ver si ya tiene, para que el apicus lo vea, los lomitos que tú conoces, Vamos a ver si ya tiene, para que el apicus lo vea, los lomitos que tú conoces, Vamos para abajo. No, la corriente está dura, le pasamos arriba al barco ahí, ahí. Ahí, si hay alguna que esté fuera del barco que quiera trabajar. ¡Vale! Bueno, un momento es que bien va a crecer lo que se llama más para adelante. ¡Vale, Juanita! ¡No te vayas a zafar! ¿Te coges eso, que tú estás haciendo, Felipito? Tú vas a seguir tirando la cosa de esa hora con un pescado reenganchado. ¡Ay, mi madre! ¡Yo lo mato! Y estamos en el Chaito. Me parece que es una picuita. ¿Qué estábamos buscando? Quería coger una picuita para ponerla con el barco porque estamos apagados. Vamos a poner un poquito de sangre en el barco si podemos aquí ahora. No está peleado tan duro, no es tan grande, ahora mismo me conformo con lo que sea, mira, 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 wow, que linda, no está chiquita nada, quita la barba para atrás, viene por allí, no está chiquita nada, tigri, no está chiquita nada, tigri. Oye, no engancharle a una picúa con un chicharro, esto es imposible, a ver los chicharritos Bayman, fresquitos y vivitos, gorditos y bonitos, aquí la estoy peleando suave, sin apurillo, mírame la cámara para acá. Coge el chicharrito en la mano, ya estamos aquí. Oye, contrólate, no, para abajo otra vez, que joder, dice que no le gusta el barco este. Si aquí no quiere venir a hacer nada. Aquí no tiene nada que hacer. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la lucha? Suavecito, sin apuros, si quieres la cojo yo. Déjame ver. Aquí tenemos la primera picujita, caballero. Tamañito bueno, gordita, saludable. No sé si coger otra porque no quiero gastar los chicharros. Cogemos otra. Vamos a ver si cogemos otra más. Está con cuatro, nos quedan cinco o seis chicharros. Está bien así. Vamos para allá. No apriete. No apriete mucho, dale. ¿Eso fue con un chicharros? ¿Con un chicharros? Claro, claro. No, yo sé, un chicharros aquí es una picuja obligada. Dale suave. Coge, picuja. Pero picuja, ¿verdad? Coge, me fui para allá. Está grande. Aquí son peñacos de picuja. Aquí son grandes. Dale, dale, aquí son gigantes. Tenemos el equipo, el equipo activado. Vamos. No apriete ni nada. Peleala con calma ahí. Si no, la vas a perder. Dale, ahí. Vamos, que quiero verle arriba el barco. Yo sé, yo sé. Aquí son grandes. Ahí está. Hey. Hey. Dale, que está. Cuidado, te muestra, coge. A ver, levántala ahí, levántala ahí. Esa está cibuja. Mira para acá. Mira para allá, cabrero. Qué clase, picuja. Está linda. Está linda, está linda. Dale. Vamos, que vienen. Dale, tigri. Cosas eso. Se ve el dos. Eso no pico, ¿no? Mira. Escucha, mami. Coge plomo y guarde la alita. Coge las dos manos. Aguanta la línea con una. Ahí. Aguanta la coño. No, tiburcio, papi. Tibur. Ay, a para el carajo. El especial del día. Tiburón. Tiburón. Te buscas en la orilla, cabrón. A ver si te puedo safar a la anzuelva, no se lo. Tiburcio. Oye, ahora sí, va para la orilla, que no quiero gastar chicharro. Dámela para la pico ahí. Solta, hijo de tu mamá. Oye, me copió el chicharro. Vamos para allá a buscarle otra cosita, ¿vale? Mira, que hace África en Pómpano, cogió el Denny, caballero. Mira, te voy para allá. La gente estuvo en la ojera. Eso, enseña, enseña. Mira, para allá. Tremendo África en Pómpano. Están acabando. No le puedo seguir dando a los pescaros a esta gente. Tienes unos 5 libras tiene esta. ¡Oye! ¡Qué guay! Bueno, la segunda rubia. Esta es la linda. ¡Vaya, Justico! Miren para acá caer un rascasio. Esto lo decimos nosotros, rascasio escuba. Es un escorpión. Esta cosa si la pescan, mucho cuidado, que esto tiene veneno. Yo los cojo con la pinza larga de esta. Y abajo el agua, los ajo. Adiós. Adiós. Princesa. Familia, logré coger esas dos rabirubias porque la corriente estaba demasiado suave. Y los plomitos, los anzuelitos con plomo de coger rabirubias, que se usan para coger rabirubias, que yo tenía, pesaban demasiado para la poquita corriente que había. Entonces yo tiraba y se hundía muy rápido. Y empecé a coger ronquitos y cositas de fondo porque el plomo, la corriente cayó mucho, demasiado. No había casi nada de corriente. Entonces era demasiado grande el plomo que tenía para pescar. Y si ponía con un anzuelo solo, se quedaba demasiado arriba porque había corriente, pero suavecita, pero te levantaba el anzuelo. Yo decidí irme con los chicharros que tenía ya que no estaba picando la sierra, el serrucho que lo estábamos buscando. No estaba picando y dije, ¿sabes qué? Voy con los chicharritos que me quedan, estas carnaditas. Por lo menos regreso al lugarcito que yo tengo y por lo menos cojo dos o tres barracudas y paso el rato que lo que yo quiero es divertirme aquí con los muchachos y hacerles una pesquita. Más nada que eso. Más nada que eso. Estamos peleando con lindas finas ahora. Estamos contra esta librita aquí. Y el chicharrito otra vez. Como les gusta el chicharrito pescado, coño. ¡Chicharrito! Pelea, pelea, que pase esta moquita. No hay chicharrito. Y allí está. con el plomb corrientes ¿Él Tico? ¿Plomb? Suave, que esta línea es más fácil ¡Viva, viva, viva! Veo la cámara Cogete el carro cuando pueda que estamos cerca ¡La vieja Picus! No Se ubica los amarillos ahí, ¿no? Tiene que ser Picúa ¡No! ¡Ah, sí! Lo que es el colado marido de la hierba! Yo vi un colado marido de la hierba Yo vi un colado marido y dije ¡Coño! ¡Ahí está allá! ¡Dale la vuelta al revés! ¡Dale la vuelta! ¡Vichero! ¡Échala para acá! ¡Deja de caer tus pesos! ¡Claro! Yo dije... ¿Viste la clase emotiva que le ha dado a esto? ¡No! ¿Tú viste la emotiva que le dio a esto? ¡Guau! ¿Tú te imaginas la mano aquí, un dedo o algo? Ahí se quedó ¡Ay, chico! ¡Qué bueno está esto! ¡Ah! 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 ¡Quitame, sigue! ¡Quién es que sigue! Esta es buena Esta de la Tata está más grande todavía ¡Pero de la Tata! ¡Pero de la Tata! ah no, ahí está, ahí está, metió una vuelta rara ahí, no, se fue no, ahí está, ahí está, ahí está, lo que está dando, piensa loca ahí abajo plomo, plomo, plomo Felipito toma pero un tiburón no, es pico, pico está buena, está buena no estás puro, yo te la pongo aquí ahora estamos acelerando todavía ya que la vuelta está sabroso que le va a tocar la carrera EWA Número 3 está grande, aguántale mi mujer para el hueco vamos para el hueco salgo yo la galleta, agarra agarra un gancho, nada, todo el hueco yo lo tengo, cuidado bueno familia, eso fue todo se sacaron bastante pescado no lo pudo, imposible poderlo grabar todo, estamos en diferentes barcos pero se sacaron algunas macarelas se sacaron unos muchachos sacaron african pomas se sacaron algunas chernitas se sacaron varias barracudas se sacaron varias cositas en resumida se hicieron alguna pesquita no fue la gran pesca para nada la pesca estaba bien mala cuando hicimos este vídeo pero se hizo algo el motivo principal de esto era salir los barcos juntos andar juntos en algunos pesqueros que fuimos pasar la vida reírnos que eso sí se cumplió que era la idea de esto para hacer algo entre amigos en diferentes barcos una salida en barco vaya que yo creo que que se cumplió por lo menos lo que queríamos hacer se cumplió familia, si les están gustando los vídeos yo sé que estas no son las grandes pescas pero para que esto lo quise enseñar con ustedes para que vean que son cositas que hacemos de vez en cuando en el club de nosotros de técnicas de pesca y malos con los miembros del canal son cositas que hacemos de vez en cuando si les gustaría hacer estas cosas con nosotros pregúnteme si no saben cómo hacerse miembro del canal es bastante sencillo el mínimo es 3 dólares a mes hay 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares pero es relativamente sencillo y pienso yo que no es mucho dinero y la manera y lo primero que le digo a ustedes si quieren hacer esto es porque me quieren apoyar a mí porque quieren estar junto con nosotros aquí en estos grupos pero principalmente porque me quieran apoyar a mí en lo que estoy haciendo aquí en las redes sociales ¿verdad? pues nada mi gente ya he hablado demasiado muchísimas gracias a todos espero que les estén gustando los vídeos de ser así no olviden de dar un manito para arriba suscribirse si no lo han hecho nos vemos a la próxima muchas gracias